Y en esta segunda parte cambiamos de modalidad para hablar del tango, de los coros, una modalidad que mantiene su buen estado de salud. Vamos a repasar todas las novedades de los coros del Carnaval 2018. La modalidad del tango vuelve a repetir el mismo número de inscritos que en 2017, 17 coros que volverán a pisar las tablas y a subirse en sus respectivas bateas para el deleite de los buenos aficionados. Una cifra que se aleja en dos coros del récord que obtuvo esta modalidad en 2005 y que igualó en el año 2011. Repiten los cuatro finalistas. Luis Rivero, tras anunciar que su grupo participaría con Tierra Salvaje, lo hará finalmente para defender el primer premio obtenido con el mayor espectáculo del mundo bajo la denominación de Vive, Sueña, Canta. Fali Pastrana volverá a compartir la autoría de letra con David Fernández, del conocido como Coro del Cañón, y vuelve a utilizar en su título el apodo de otro reconocido carnavalero del Batallón Fletilla. Pasan a ser los Chimenea. Julio Pardo celebrará sus 40 años en la modalidad con Don Taratachín y volverá a compartir autoría con Antonio Rivas, un matrimonio carnavalesco que lleva junto 27 años. La gran revelación del pasado COA, el coro de la Asociación Coro de los Estudiantes, La Reina de la Noche, con autoría de Antonio Bayón, José Antonio Valdivia y Rubén Cao, estrenará una nueva obra bajo el nombre de Rocola. Paco Martínez Mora, primer accesible con El Vapor del Sur, alargará su compromiso con el tango, con y sin embargo te quiero. Con respecto a los cuartos finalistas de este año, repite Kiko Zamora con Antonio Segura, quienes contarán con la incorporación del autor barbateño Abraham Sevilla, para presentarnos los Keus de Cádiz. José Manuel Valdés, de nuevo en compañía de Cesario López y con música de José María Barranco El Lacio, prepara Los Nostálgicos de la Transición. El coro de Chiclana de la Frontera, debutante en 2017, con autoría de Guillermo del Valle y Jesús Rivera, concursará con las mil y una historias. Del resto de grupos que participaron en el último COA, repiten experiencia el coro de Alejandro Ariza, que será la comuna. El femenino liderado por Charo Quintero, con autoría de Francis Sevilla Péxil, José Javier Puerto y Jesús Cabañas, que lo hará como la Mari. El de Salvador Longobardo y Marcos Nogueroles, bajo la denominación de Estamos Encantados, y será en esta ocasión un coro mixto. La formación sevillana, que de Los del Río pasa a ser la centuria. El grupo, abanderado por Antonio García en Alemania, que será de mil colores. Y el mixto de San Fernando, con Victoriano Cano y Luis Alfonso Betanzos, como compositores, que presentarán sobre las tablas la esquinita. No participarán en el próximo Certamen de Coplas un total de tres grupos que lo han venido haciendo durante los últimos años. Estos son el de Lucía Pardo y José Manuel Zampaña, el de Manolo Guimera y el de Sanlúcar de Barrameda. Igualan la cifra de grupos con respecto al año pasado, un regreso y dos nuevas incorporaciones. La vuelta a la competición del coro de los niños de Nandi Migueles, que lo hará con la idea elegida para este año, que finalmente, por motivos de sobra ya conocidos, no pudo presentar en escena y que lleva por título El Diablo se viste de coro. Y las dos nuevas formaciones, la capitalina, con autoría de Miguel Ángel García Arguez y Antonio Procopio, y música de Tino Tobar, que llevará por nombre Tiempos Modernos. Y la otra, el primer coro extremeño en acudir al concurso del Falla, en la historia de esta modalidad, que capitanea un viejo conocido, Miguel Ángel Sánchez Tron, ex componente de la comparsa de Juan Carlos Aragón, y se llamará El Conquistador. La cantera vuelve a igualar las dos inscripciones registradas para el último concurso. Por un lado, el coro del Colegio Amor de Dios participará con Cazasonrisas, y por otro, el coro de la Salle Viña, que en su segundo año de andadura hará sonar el tango viñero con Los Emisarios. Por último, anunciar que en la calle habrá otras dos bateas más. El ya veterano coro callejero, que lidera Luis Frade, que se llamará No tiene tú tablas Niná, y el coro de las niñas de Lucía Pardo, que prepara una antología con tangos de su trayectoria. La modalidad más que ruina del carnaval continuará mostrando su buen estado de salud, con una gran familia del carnaval, que hace que Tanguillo Gaditano siga siendo uno de los exponentes del folclore de nuestra ciudad. Y le preguntamos al presidente de los coristas, Antonio Procopio, si le ha gustado el vídeo, si está todo bien explicado, si hay alguna rata. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, bien explicado, muy didáctico, para conocer que el año que viene vuelve a gozar de un buen estado de salud, esta modalidad a la que tú representas, en cuanto al mayor número de grupos de los que hemos visto ahora mismo en pantalla, y que vuelve a la modalidad del tango, como autor y como integrante de un coro, Tiempos Modernos, que veíamos en pantalla, pero antes de entrar en detalles, me gustaría también presentar a Fran Olivero. Buenas noches, hermano. Buen amigo de hace muchísimos años, que está aquí con nosotros para hablarnos de una nueva formación, de una de esas nuevas formaciones que veíamos en pantalla. Estuvo por aquí Nandi Migueles y hoy queremos hablar de Tiempos Modernos, de ese coro, pero en primer lugar, antes de entrar en detalles, Antonio, no hemos faltado a la verdad, una modalidad que sigue respirando y bastante bien. Para nada, en absoluto, antes que nada, darte la enhorabuena a ti y al equipo que tú tienes aquí, trabajando contigo, porque la realización del vídeo es magnífica, la verdad que sí, sí, dos escuetas, pero vamos, yo creo que cualquiera aficionado sabe perfectamente ahora mismo que nos vamos a encontrar este año en el panorama de los coros. Y nos encontramos eso, Antonio, 17 que van a concurso, dos juveniles y uno callejero, 21 bateas, más la de Lucía Pardo, que parece que va a participar con su antología que está preparando. Sí, la pena es que este año estos tres compañeros no podían salir, si no hubiéramos batido el récord de nuevo, hubieran sido 24 bateas en la calle. El Chapa, Tino Tobar. Eso tiene una historia. Dos de los autores buenos, que ahora mismo están más en el candelero dentro de la modalidad de comparsa y que Florentino Procopio, pues durante el verano, yo no sé si se ha veado bastantes millones en la barra de los bares o en algún que otro restaurante, pero que ha conseguido atar a estos dos autores, ¿no? Pues te lo voy a explicar, te voy a explicar cómo ha nacido Tiempo Moderno. Tiempo Moderno nace primero, no saliendo yo el año pasado, diciendo me voy a retirar este añito y voy a verlo de afuera. Y viéndolo de afuera, digo, para venir al concurso hay que venir con más garantía, porque yo en los últimos años estoy muy orgulloso de los coros que he sacado y de los grupos que yo llevaba, pero ha sido muy, muy, muy difícil llevarlos para adelante. Entonces, digo, o no salgo, o no saco nada, o si lo saco, por lo menos con un poquito de garantía, que yo sepa que puedo hacer algo bueno. Entonces, bueno, para no sacarlo, me voy a poner una meta muy alta. Y hablé con Tino, yo tengo amistad continua de este año, a través de las reuniones que hemos tenido, ¿sabes? De la mesa mixta que tenemos de cara a la Junta Ejecutiva del Patronato. Y, bueno, un día tomando una cerveza, me dice, yo tengo ganita un año de volver a su un tango. Y digo, te cojo la palabra, eso fue antes del concurso. Y después del concurso, digo, bueno, pues como le he cogido la palabra, yo lo voy a llamar. Y digo, Tino, ¿qué te parece si este año se mueve una cosita, tú más es la música? Bueno, pues en un principio no me parece mal. Pues fui otra vez a hablar con el Chapa. Miguel es muy amigo mío, yo creo que no hace falta mucho tiempo para tener una gran amistad. Y ahora mismo te puedo decir que con él, tanto como con Tino, yo tengo una bastante grande, ¿no? Y entonces le dije, mira, yo tengo este proyecto, he hablado con Tino, Tino me va a hacer la música. Y dice, bueno, vamos a ir para adelante. Claro, lógicamente, si yo ya contaba con música y letras de garantía en un principio, necesitaba a alguien que se pusiera en frente del coro con todas las garantías. Alguien que supiera música, alguien que fuera un picado, no, un loco, un loco de esto. Pero eso me lo vas a dejar a mí, porque yo no... Pero voy a hacer la presentación que he hecho de los autores sin presentar a quien tenemos a tu derecha. Pues la verdad es que sí, hablé con él y luego hablé con mi hermano, que tiene mi hermano perfectamente. Con Fernando, yo digo, Fernandito, ¿tú qué vas a hacer? Y me dice, yo me voy contigo. Hablamos de Fernando de la Flo, que ha sido representante legal de muchísimos coros, y lo va a ser de este coro también, y que ha dejado a uno de Champions para irse a... A la aventura, a la aventura, a la aventura. Vamos a ver, vamos a ver, van a aprobar, van a aprobar, debutan en la categoría este año, vamos a ver si... Somos nuevos, somos nuevos. ¿Dónde están las aspiraciones? Es lo más alto, siempre. Fran Olivero, director del coro, lo presentamos como un corista de Sanlúcar de Barrameda, pero también de un gran aficionado y corista de nuestra capital, puesto que participó en los inicios del coro de Luis Rivero. Ha sido compañero, es amigo de Luis Rivero, nos une un buen círculo de amigos, su hermano también, Juan, que ahora mismo es... Delegado de Fiesta, Cultura y Teniente Alcalde de Sanlúcar. Concejal de Fiesta, ni más ni menos, lo hemos dicho en la primera parte, Manolo Morera, que va a ser el pregonero del carnaval sanluqueño el próximo año, gran pregonero. Que, bueno, y que ha sido pues la pieza más importante creo que del coro de Sanlúcar de Barrameda, aunque a él no le va a gustar que lo digamos, pero ya lo dijo tu hermano cuando conocíamos de ese acontecimiento histórico, del primer coro de Sanlúcar que iba a venir hasta Cádiz. Tuvimos una entrevista y él lo decía, que tú eras parte importante porque había que afinar a personas que nunca habían cantado carnaval o que nunca habían tocado un instrumento de cuerda. Y conseguiste, Fran, en tres años, si mal no me equivoco, incluso pues dar un paso con lo que les ha costado y les sigue costando a tantas y tantas agrupaciones, no solo de la modalidad de coro, de dar un paso al frente y lo hiciste este año con la torre del reloj. Yo creo que ya este currículo le avala, ¿no, Antonio? Bueno, por favor, un poquito. Le avala eso y mi gran amistad con su hermano Juan. Oye, como ya va a caña después, esto es para ir limpiar. ¿Por qué se deshace el coro de Sanlúcar, Fran, después de conseguir ese objetivo tan importante como fue el año pasado cantar dos veces en el Falla? Yo creo que fue un tema personal mío, ha sido un tema personal mío en el sentido de que daba por concluido un ciclo ya, no solamente ya en los años de coro, sino todos los años anteriores que he llevado con la comparsa de Sanlúcar, con la Chirigota también. Y se me olvidaba la banda de música también. Bueno, y Juvenile, entonces, consideraba que necesitaba un cambio, ya era un tema personal de otros objetivos e intentar conseguir otros objetivos y pues por ahí cae todo y se declina todo con el tema de Sanlúcar. No ha habido ningún tipo de problema y demás, sino simplemente un tema único y exclusivamente mío, personal, en el que yo quería abrirme otros horizontes y quería probar, haciendo tantos kilómetros como hice el año pasado por y para el coro de Sanlúcar, ¿por qué no probar un nuevo año aquí en Cádiz y ver cómo va la experiencia y cómo salía la experiencia por aquí? ¿El coro que es de Sanlúcar Cádiz? No, el coro es de... No, tiene componentes, tiene una base, si es cierto que tiene una base del coro de Sanlúcar, unos 10 componentes que nos desplazan. ¿Coro misto, no? Sí, con 7 voces femeninas y tiene una base de, como te digo, 10 componentes que venimos diariamente a Cádiz y demás desde Sanlúcar y a partir de ahí pues hay gente de Chiclana, hay gente de Cádiz, hay gente de San Fernando, hay gente de Rota, del Puerto. Yo creo que un poco como definía el amigo Cardoso en su comparsa, el carnaval de la provincia, un poquito, pues sí, hay una mezcla que se ha dado pero vocalmente bastante bueno, un coro bastante bueno y que se está formando algo especial dentro de lo que es el conjunto y que era lo que se buscaba, que todo fuera en armonía, a pesar de que no dejamos de ser un coro novato, entre comillas, por llamarlo así. Y joven, ¿no? Yo creo que Antonio y Fernando pueden ser de los más veteranos. Por cierto, está más escurrido, ¿eh, Antonio? Sí, sí, sí. Estoy en proceso de crisálida, ¿no? Como dicen, ¿no? Hay un cabullo que quiere suena variposa, ¿no? Bueno, una cosa es atar a los autores y otra es que se comprometan y se involucren en el proyecto. Hasta el momento, genial. La música de Tino la tuvimos, lo siento por las comparsas que sí, se han tardado más, pero yo lo tuve antes de empezar a ensayar, ya teníamos el tango. Y Miguel Ángel Arguez, ya parece una máquina de escribir, se ve horroroso. Y yo lo que estoy haciendo, de verdad, este año, es divirtiéndome más que nunca. Porque lo que más me gusta a mí es escribir y estoy aprendiendo muchísimo de Miguel Ángel, muchísimo, muchísimo. Me voy con él y tenemos unas tardecitas magníficas escribiendo, charlando. El tío es profesor y se nota. Se nota que es profesor de literatura, el tío es un crack. Es un crack. ¿Cuántos años, Antonio, ya se cumplen en el carnaval? ¿A mí? 31. 31. 31. Nuevo, nuevo. Unos cuantos. Nuevo en esta plaza. Fran, aspiraciones del coro, tú que diriges la batuta, como ves el estado de la agrupación, Antonio, sabemos que no tiene que vender el proyecto. Pero, ¿tú ves a este coro peleando por todo? Yo no veo tanto las aspiraciones de Antonio, aunque me pegue un tirón de orejas, yo soy más cauto y guarda ahí un poquito. A mí, mi aspiración personal o la lucha que yo voy a buscar o que vamos a intentar es intentar llegar a las semifinales. Entrar entre los seis puestos de cabeza, que va a ser bastante complicado y bastante complejo. Yo, al menos, lo veo así. Simplemente cuando hago esa quiniela que hacemos todo el mundo, la verdad es que mirar los nombres y mirar los coros que hay es bastante complejo. Si se llega ahí, pues para mí ya será un éxito. Eso para mí ya será un éxito. Primero, agradar, ¿no? Aunque la tos llegue por ahí. Primero, agradar y a partir de ahí, pues lo que venga. Si es verdad que se está trabajando, que hay mucha ilusión puesta, tanto por parte de los autores como por parte del conjunto. Y se están intentando hacer las cosas lo mejor posible y sorprender con un estilo propio. No siendo imitadores de nada o que recordemos a nada. Un estilo propio y esperemos que eso sirva para dar otro pasito dentro de la modalidad. Decías tú seis coros en semifinales. Sin mal, no recuerdo el año pasado, Fren. Cinco dos coros. Seis. ¿Se quedó Paco Martínez Mora fuera de la final? ¿Y el sexto quién era? Lucía. Lucía, perdón. Pasó a semifinales, ¿cierto? Pasó a semifinales. Pasó a semifinales. Antonio, quería sacar este tema, me ha servido de enlace, porque me preguntaban si estaban ya cerrados el cuadrante de los grupos por modalidad que pasarán a la siguiente fase. ¿Eso se decide este jueves o...? Sí, se va a seguir este jueves. De hecho, va en el orden del día que tenemos que sentarnos y ver el cuadrante. Al igual que el reparto de agrupaciones de las modalidades también, o ya hay orden de coros, chirigotas... No, 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 todavía tenemos que sentarnos y decidir, pues, como tú bien dices, cuántos van ahí a cada fase. Tenemos que decidirlo. Hombre, yo espero que se respete que el año pasado fuimos 17 coros, este año somos los mismos y yo no creo que haya muchos problemas en eso, ¿no? ¿Dónde ha habido un orden de que los coros... Eso a la hora de respetar un poco que sean seis coros los que vayan a la semifinales? Yo no creo que haya muchos problemas por eso. Aprovechando tu presencia aquí, yo me iba también, pues, a servir de algunas preguntitas de interés que nos preguntan como miembro de la Junta del COA. Finalmente, Antonio, en sexta posición las cabezas de serie, ¿no ha sido posible un informe desfavorable del...? Ese no era el espíritu, ni mucho menos. El espíritu era que, para mantener al público en el teatro, ¿no? Y, bueno, y favorecer de alguna manera también a esas agrupaciones que cantaban en último lugar, pues, poner a la cabeza de serie como último, siempre y cuando fueran sexto o séptimo, porque el año pasado algunos fueron séptimos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, este año, pues, no nos hemos dado cuenta a la hora, y en torno a la mía culpa, imagino que mis compañeros también lo harán, de que no nos hemos dado cuenta. Y ha sido una rata, al fin y al cabo, ¿no? Exactamente. Una mala redacción del punto. Y ya una vez que estaban publicados, no se ha podido cambiar, por lo tanto, cantarán los sextos. Antonio, ¿hay 19 funciones, 17 coros? Sí. ¿Se sabe ya qué día será el que no haya coros? No hemos hecho el cuadrante. Yo me imagino que en esta semana va a quedar todo. O sea, de los jueves, prácticamente tendremos que dejar todo listo, incluido también el tema de la elección de los presidentes del grado. Por cierto, que yo he dejado esos temas aquí, nos lo hemos comentado en la primera parte, en el bloque de actualidad, que hoy ya nos anunciaban que mañana a las 5 de la tarde se reúnen los representantes que ha elegido cada colectivo, para que esté en ese comité técnico para evaluar las 21 candidaturas que ha habido en adultos. No sé si fueron 7 u 8 en la cantera. Y bueno, el gran número de vocales que pretenden o que quieren formar parte de ese jurado del concurso de agrupaciones, tanto en la categoría de adultos como en la de infantiles y juveniles. ¿Azcoga quién propone, Antonio? ¿Se puede decir o...? Sí, 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 por supuesto, ya es público. En todas maneras ya está en la última junta ejecutiva que tuvimos, en el Astalla Costa, como miembro de ese comité técnico, Juan León Madrid. Ah, no, yo te preguntaba si ha propuesto o se decanta ya por algún candidato. ¿Quién? ¿Azcoga o en este caso...? No, 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 en absoluto. ¿Juan León va en representación de Azcoga? De Azcoga, de Azcoga. ¿O Juan León decide por sí mismo? No, no, Juan León va en representación de Azcoga, pero bueno, él va a decidir lo que quiera conveniente y Azcoga lo asume. Vale, vale, vale. ¿Qué día te gustaría cantar, Alfran? De los primeros días. ¿De los primeros días? Siempre, a cada uno tenemos un parecer distinto. No, 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 para nada. A mí me gusta mucho, hay gente, me refiero dentro del seno del coro, ¿no? Hay gente que prefiere más a mitad, más finalizando. A mí me gusta mucho de los primeros días. Bueno, primeros días, pero que sea el primer viernes, por ejemplo, ¿no? Para que un marto... Si puede ser el segundo, meo. Aquí no se ponen de acuerdo. No, pero menos mal que solo en eso. Bueno, tenemos una recomendación que hacerles a todos ustedes, una cita que no se pueden perder. Antes que nunca, arranca la programación especial del carnaval más tempranero de los últimos tiempos en la radiotelevisión municipal. El próximo domingo 12 de noviembre, en directo, desde las 11 y media de la mañana, el sorteo del orden de actuación del COAG 2018. Síguelo a través de la señal de TTT y diferentes plataformas digitales, en la radio a través del 92.8 de la FM y en Internet en los enlaces disponibles en la web de Onda Cádiz y O Cádiz Digital. Onda Cádiz, radio y televisión. Los primeros en vivir el carnaval. Todo el año al servicio de la gran familia carnavalesca y, como no, los primeros, cada edición en ponernos manos a la obra. Ya un equipo técnico y humano trabaja en el Palacio de Congresos para que todo esté dispuesto. A las 12 del mediodía arranca el sorteo del orden de actuación de las clasificatorias de adultos y también de las semifinales de infantiles y juveniles. Nosotros estaremos media hora antes, puesto que son muchísimos los detalles, como lo que hemos estado comentando aquí en el plató, que se van a suceder a lo largo del sorteo y queremos que nadie se lleve a engaño y que todo el mundo lo sepa. De hecho, desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Cádiz me comentaban que el compañero Enrique Miranda, que será la mano inocente del sorteo, junto a la compañera Miriam Peralta, que estará conmigo en el directo para la RTM, acompañará a Enrique durante el inicio del sorteo, puesto que se quieren aclarar muchas cosas, como la que hemos hablado de las cabezas de serie y que todo esto ha sido circunstancias que se han dado y que han obligado a estos cambios de última hora, que canten las cabezas de serie en sexta posición. Y todavía no se conocen las cabezas de serie, puesto que otros cambios que ha habido en el reglamento han provocado que, junto a las bajas que ya había, grupos que tienen que conservar la autoría completa y que suben el 50 más 1% del número de componentes con respecto a la edición del concurso anterior, pues eso ha provocado que, según hemos contabilizado, sean de momento 14 de las semifinalistas del año pasado las que estén como cabezas de serie, pero faltan 5 por cerrar. Imagino, Antonio, que se tirará de las mejor clasificadas en la fase de cuartos. Sí, simplemente tenemos que ver cuántos son de cada modalidad, pero sí, vamos, se va a tirar de eso precisamente. He dejado para el final una pregunta, al igual que a los invitados anteriores, para, bueno, provocar que entrarais en calor y porque me contarais un poco tiempos modernos, de que van esas coronas y esas ruedas de reloj. Ahora me quieres pasar la pelota. Claro, yo te paso la pelota. Es que así me pongo de acuerdo con esto. A tiempo moderno es, como él decía, una puesta de un estilo nuevo de coro, completamente distinto. O sea, no es el coro clásico, ni el coro espectáculo total y absoluto como tienen algunos compañeros, que a mí me gusta más de más. Es algo completamente diferente. Ahí me quedo. ¿Se arriesga la idea, Fran? Sí. Sí, sí. Sobre todo en la ejecución. En la ejecución, sí. En la ejecución se arriesga. Ajá. Hasta ahí te podemos contar. Y en el repertorio. Y en el repertorio también. Bueno, bueno, por los autores que lleváis que han arriesgado mucho y mucho en la modalidad de comparsa. Ahora mismo podemos esperarnos cualquier locura, pero bendita locura. Sí, sí, por supuesto. Si el resultado es satisfactorio. Totalmente. Yo he vuelto a recuperar otra vez la ilusión en el concurso y en la modalidad. Pero con respecto a mí, no con los compañeros, claro. Yo veo coros que me encantan. Para mí últimamente me faltaba algo. Y este año lo tengo. Pues le mandamos un beso muy fuerte a los autores. Uno que no es dado a parecer delante de las cámaras, que si está en una reunión de la Junta del Patronato agacha la cabeza, como es el amigo Chapa. Y otro, Tino Tobar, que por circunstancias no ha podido estar en el día de hoy de aquí. Y también yo le quiero mandar un besito al amigo Fernando de la Flor, que tampoco ha estado aquí y que es parte importante de esta agrupación de tiempos modernos, un nuevo grupo que visita este plató como novedad que supone para el COA 2018. Os agradecemos la presencia en el día de hoy. A ti siempre, Germán. A ti, nos vemos. Antes de irme quiero saludar a unos compañeros míos y unos amigos y unas amigas de Ferrol, que me escribieron el otro día en el Facebook, diciéndome que le gustaba mucho la idea. Son seguidores nuestros de muchos años. Pues muy bien. Antonio, nos vemos el próximo domingo. A ti también, Fran, en el Palacio de Congresos y a vosotros, por supuesto, a través de la pequeña pantalla. Y si no, nos pueden sintonizar a través de internet y en la radio municipal 92.8 desde las once y media. Sorteo del orden de actuación del concurso de agrupaciones de 2018, que ya estamos en el aire, ¿no? En el aire, podríamos decir, o estamos ya... A la vuelta de la quina. Contándonos días. A la vuelta de la quina. A la vuelta de la quina. Familia, hasta el domingo. Que les vaya bonito. A la vuelta de la quina. A la vuelta de la quina. Cuidado. Gracias. A la vuelta de la quina. Yeah. Correcto. Yo creo que esto es muy bien.